Según el reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud, se registró 209.635 casos de infecciones respiratorias incrementado por múltiples factores, entre ellos porque la gente dejó de usar las medidas de bioseguridad. Tenemos un reporte que hasta la semana epidemiológica 16, se nos ha reportado una tasa de crecimiento del 23%. Estamos en un incremento y obviamente nosotros como seres de la paz, nos hemos reunido con las unidades de epidemiología de los hospitales, de los establecimientos de salud, de las redes, para tomar estrategias de atención a nuestra población. A su vez, se dio a conocer que la vacuna contra la influenza se encuentra en todos los centros de salud de primer nivel de cada zona y a partir de la fecha se podrá encontrar en los puntos de vacunación a COVID en la ciudad de La Paz. Se cargara la población que nosotros debemos acudir al centro de salud primordial, porque si nosotros nos automedicamos, ¿por qué siempre solicitamos eso? No automedicarse, porque a veces la baja dosis de algún antibiótico que compran en una farmacia, pues hace que el cuerpo del niño pueda crear resistencia. Y a la larga, cuando hay algún tipo de complicación, pues algunos antibióticos ya no van a dar resultado. Entonces, lo que siempre les pedimos es que vayan a los centros de salud, a los primeros niveles sobre todo, cercanos a su zona y obviamente estos médicos de estos primeros niveles ya van a determinar si es necesario hacer un tratamiento ambulatorio, que quiere decir parar a la casa o ser transferido a un segundo nivel o en un caso más severo a un tercer nivel. Es un mensaje del CEDES La Paz, gestión Guaynamaicu.